Y es su servidor, el ricordigoso y su teclado, nuevamente paisano, y rápidamente lo vamos con los saludos. Y ya para Mari Lorenzo, Arbalatino, y ya para Alex Cristóbal, Miguel Cristóbal, y para toda la familia Pablo, de Benito San Marcos, de Garzón, paisano, Poboy. Y saludamos a Araceli Ramírez, Ibra Ávila, para toda la gente de San Jerónimo Progreso, y ya para el Santo Cersei, Juan González, y ya para La Traviesa, y también para Guadalupe Ramírez. Y saludamos a Eduardo Chávez, y ya para Bautista, y ya para Lucy Cortés, y ya para Macario Rodríguez, y enchele, y enchele, Pedro Ángel. Y ya para Luis Hernández, Rosy López, y ya para Junior Ramírez, Poboy. Y saludando. Paranales Promotion, compadeto, compadilla, compad Freddy. ¡Gosala, gosala! Y un saludo para el tamborazo Junior. Y también los saludos, para la Diabla de Juventud Benísimo, Luchita Martínez. Y para el Diablo de Santa Bárbara. ¡Eh, chale! ¡Uy, uy, 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 uy! Y saludamos a Pablo Camila López. Y nos fuimos, y nos fuimos con las espadas. ¡Eh, ja! Y saludamos a Pablo Camila López. Y échale, compad, a ritmo de la banda. Y cierro, cierro, cierro. Y esto va para todos los compadres. Y échale, compadre, échale. Y échale, compadre, échale. ¡Eh, ja! ¡Oh, oh! Y continuamos arriba de la banda